Todavía, a pesar de que pedimos el respeto a las instituciones, en el Congreso de la Nación se ha votado, si el acompañamiento de los diputados y senadores de Cambiemos, no tan solo de la Rioja, sino del país, se ha logrado el voto para que la Rioja, desde el punto de co-participación quitado por Alfonsín, un gobierno democrático de la Unión Cívica Radical, que el Rioja, en compensación de este punto de co-participación, que nos correspondía a 5.000 millones de pesos, nos den 2.500 millones de pesos. No obstante eso, el gobierno de Macri, presidente Macri, con sus ministros, todavía no logramos que nos reconozcan esos 2.500 millones de pesos, sino tampoco nos están debiendo de los 1.850 millones de pesos. Entonces vemos que para la diputada, dejar en vilo a 40.000 usuarios, dejar 160 familias en la calle, es un tema menor. Un gobierno fiscalista, jamás, y lo decimos en cada oportunidad que tenemos, jamás, porque respetamos a la gente, respetamos al vecino, vamos a poner en juego en este caso, a estas familias que usan el transporte y vuelven pasajeros, son los trabajadores de la fábrica, los estudiantes, las familias de menos recursos. Por eso no tan solo que vamos a aprobar, vamos a ratificar este decreto de necesidad y urgencia, sino también que vamos a acompañar al gobierno de la provincia de Rioja, de su persona, del compañero Cepulcán, todas las medidas que sean necesarias en favor de nuestra gente. Muchas gracias, señor presidente. Diputada Ávila, tiene usted la palabra. Sí, señor presidente, buenos días. Lo que desde esta banca queremos expresar es en principio que el problema por el que se ha desatado todo esto tiene que ver con las tarifas. Todo lo que vino después fue la pensión del propio partido gobernante y sus internos, declaraciones totalmente fuera de lugar de un empresario y la desesperación de los usuarios por un lado y los trabajadores por el otro. Pues respecto a todo lo que ha sucedido, que no es anecdótico, sino justamente ver cómo las instituciones no respaldan a los pueblos, sino todo lo contrario, tensiones de partidos, como lo decía, más beneficios de los empresarios. Voy a resaltar apenas dos situaciones. Una en donde el empresario igualada, a requerimiento de la prensa, se le pregunta qué pasa con los furcillos que recibe. Y él le contesta, yo soy dueño de hacer lo que quiera con esto porque es lindo. Eso no es verdad. Tengamos eso presente y a la par los trabajadores, haciendo el acto de agradecimiento, el gobernador Casas dice, no me importa que no nos paguen a tiempo, no importa que tengamos la obra social, queremos trabajar. A partir de ahí uno puede tener el panorama de la desesperación de los trabajadores, por no perder su fuente de trabajo, pero también la protección empresarial de un gobierno que viene protegiendo al mismo empresario... Oye, un minuto, Borreste, para arriba a las 11 de la mañana en todo el país.